Esta propuesta nace de un grupo de residentes. Nosotros pertenecemos a un equipo de trabajo interdisciplinario. Estamos haciendo una residencia interdisciplinaria en salud mental que está compuesta por enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos y psiquiatras. Es una formación de posgrado que la estamos realizando en nuestro querido hospital de aquí y de la ciudad de Bélvica. Se nos ocurrió porque en el marco por festejar o celebrar o conmemorar el 10 de octubre, el día de la salud mental, decidimos realizar el primer festival en nuestra comunidad porque es aquí donde estamos trabajando. Así que bueno, estamos acá como que muy emocionadas porque superan nuestras expectativas de la solidaridad de la gente, de los artistas de Berguillense, de las instituciones. Así que bueno, más que emocionadas sería la palabra. Es un evento que es autogestionado por parte del equipo de residentes. Recibimos la colaboración del municipio y de Abrangalo, que nos acompañaron económicamente para saldar algunas cuestiones. Nos prestaron la muni y el espacio. Las instituciones vinieron a voluntad gratuitamente, al igual que todos los artistas. Así que estamos sumamente agradecidos por eso. Como esto es autogestionado, queremos que se siga haciendo, pasarle la aposta a las otras instituciones que vinieron, que nos colaboraron. Y bueno, no dejar más que agradecerles a todos. Tenemos una ley nacional y provincial de salud mental, que exigimos que se cumpla esta ley. Apostamos a una... A bueno, que exista más presupuesto, mayor presupuesto para intervenciones en comunidad, mayor, más profesionales, más dispositivos comunitarios. Así que bueno, estamos... Este festival es parte, creemos, nos consideramos parte, de apostar por una salud mental comunitaria, de salir de la ansiedad o romper los muros. La salud mental somos todos, por eso nuestro festival se llama, tiene el nombre de Acuerdos, entre Acuerdos y Desacuerdos, porque es un entramado de redes, nos ponemos de acuerdo y no, quién está tan acuerdo y quién no. Entonces partimos desde ahí para derribar estigmas, romper prejuicios, bueno, por el derecho al salud mental y salud mental todos.